Finalmente aquí eligió estar en una nueva etapa de su vida Horacio Pedro Simaldoni. Salto, perteneciente al Gran Buenos Aires, es un tranquilo pueblo de 30.000 habitantes. Es de esos lugares donde la paz y la quietud reinan. Un sitio perfecto para escapar del ruido de la fama y la hostilidad del éxito. Allí lo encontramos, en el lugar donde vive la familia. Libertad al 800, allí donde está la casita de los viejos. El cariño con que recibió es un deportivo fue conmovedor. Hace casi 10 años que no viene a Chile, por eso cualquier contacto con nuestro país lo emociona. Así está hoy Horacio Pedro Simaldoni. Tiene 42 años y son unos pocos que los demás. Se le ve bien, contento y hasta esa maldita parálisis facial del año 84, hoy aunque muestra sus huellas, más bien se bate en retirada. Vive rodeado del cariño de su madre y los amigos del alma, escondido del ruido, quizás para siempre. Me vine a Salto, mi ciudad natal, donde me voy a nacer. Y vine por una simple razón, de disfrutar de mi familia, de lo que no había hecho en muchos años. Futbolísticamente no me lo había permitido, pero bueno. Decidí venirme para Salto porque ya mi época en Chile había concluido. Entonces decidí aprovechar y disfrutar de lo que no había disfrutado en la adolescencia. Se fue de su pueblo natal a las divisiones inferiores de San Lorenzo a los 14 años. Quizás por eso, hoy de regreso, varola el regaloneo de mamá Consuelo. Tengo 42 años y ella piensa que yo tengo 15 años. Salgo y me dice, ¿dónde vas? ¿Qué haces? ¿Con quién estás? Tengo 42 años. Y es porque yo la parte de adolescencia no la viví con ella. Yo lo entiendo. A veces, sí, a veces he hincha pelota. Pero es lindo, es lindo. Volvés a sentirte como si tuvieras 20 años. Simaldone trabaja en las divisiones inferiores del Defensor F. Salto, el club local que los vio nacer. Hasta aquí llega todos los días para entrenar con los chicos y seguir ligado a su pasión. Además, es dueño de estas canchitas de fútbol que le dan el sustento económico a través del arriendo. Lleva una vida sencilla, humilde, con muchas apreturas quizás, pero muy digna. A veces uno tiene que dejar la parte material por la parte sentimental. Y creo que para mí tiene más importancia la parte sentimental que la parte material. Hoy te digo la verdad. Vivo con lo justo. No estoy bien económicamente. Pero no me arrepiento. Porque tengo lo que quiero. Mi familia. Claro que hay muchas cosas que lo atan a Chile. Una de ellas, quizás la más importante, es su hija Francesca. Un pedacito de su corazón que se quedó en nuestro país. Tengo una hija hermosa, Francesca, que ojalá me esté viendo, que la quiero muchísimo, que la ha traído mucho, y que por problemas quizás económicos o de otra índole no la he podido ver, pero siempre está en mi corazón. Siempre. Por eso, el español es de Chile, ¿verdad? Sí. Sí. Es más, cuando yo llegué a Salto, en los primeros años me decían chileno. Por el tono de voz, por cómo hablaba, por muchísimas cosas que me arraigaron, ¿no es cierto?, de Chile, y que las traje conmigo acá. Y esas cosas nunca se me van a olvidar y nunca las voy a borrar. Jamás. ¿Te acuerdas de Carlos Velázquez y Hernando Roberto? Sí, el paramédico de Colocor y el utiléctrico de Colocor. Cuando supe que vería, te preguntaron esto. ¿No? ¿Nero qué? ¿Qué? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Mira, Gates. En un tiempo lo que sé, ¿no? ¿El exigente grande? Sí. Y Colocoro, y todas las instituciones que tuve allá, me hicieron grandes a mí. Porque sin ellos, yo no hubiera sido nada. Además de... el ser humano en Chile, siempre lo digo con mis amigos, para mí han sido mi segunda casa. Porque siempre me trataron muy bien. Nunca tuve problemas con nadie. Nunca nos peleaba con nadie. Nunca un problema con un periodista. Creo que eso marca más o menos, ¿cierto? El nivel que hubo tanto a Simaldone como a la gente de Chile. Siempre hubo un cariño especial. Las lágrimas de hombre derramadas por Horacio nos emocionaron a todos. Por largos minutos acompañamos el sentimiento de un hombre agradecido para con nuestro país. La emoción de un hombre bueno. Héctor Tati, che. Pará muy grande. Qué barba. Hace algunos años Simaldone rehizo su vida sentimental. Aunque no está casado, mantiene una linda relación con Graciela. Fruto de ese amor nació Florencia, de tres años. Una dulce muñequita que se transformó en los ojos del ex delantero. Junto a ellas y a su madre Consuelo y su hermana Estela, Simaldone sigue caminando. Lo acompañan además Miguel, Carlos y Javier, aquellos amigos del alma. En su casa están presentes los recuerdos de una época pasada que aún señora, con estos posters y algún video que todavía muestran las hazañas del zurdo. Simaldone. ¡Qué buena surda de Simaldone! ¡Y qué golazo de Simaldone! ¡Qué rapidez en el contragolpe de Colocono! Sorprendido absolutamente Gatti. Miren cómo sacó Rojas. Y cómo aprovechó ese saque excelente de Roberto Rojas, Horacio Simaldone, y a los 37 minutos un golazo de Simaldone. A esa altura del día y con toda la familia en la casa, Horacio se refugió en la intimidad de su pieza para acudicarse en alguna camiseta antigua y un par de fotografías. Pero sobre todo para compartir este día tan especial con papá, aquel viejo lindo que hace dos años se fue para siempre. y con mi padre que lamentablemente no lo tengo acá, por mí estaba orgullosa de esto. Y gracias a él yo fui como fui. A mi madre, a mi padre y a toda mi familia. Nunca cambié lo que ellos fueron. Siempre tuve mi familia en la imagen de lo que yo tenía que ser. Por eso creo que lo que yo logré nadie me lo logró. Lo logré por ellos y porque yo tuve que poner mucho para lograr eso. Así que no estoy arrepentido de nada y agradecido de ustedes porque la verdad que acordarse de mí después de nueve años que yo morrí de Chile para mí eso no. Seguramente debe estar orgulloso más que por haber tenido un hijo estrella porque tuvo a uno agradecido de la vida que en el momento final de esta nota quiso ir a la canchita de defensores la de siempre esa que lo vio nacer y subir por el túnel que lo lleva al pasto casi como la escalera de la vida que nos empapa de recuerdos. así está Horacio Simardone hoy virando de frente a la vida con el cariño de los más suyos y la añoranza de una hija que está lejos pero cerca en el corazón. Lo acompañan los que más lo quieren y él lo sabe por eso es feliz. Horacio Simardone un hombre bueno que cambió fama por tranquilidad ruido por silencio y dinero por paz. Bolivia y Perú 15.000 personas en el estadio y Perú